Hoy vamos a hacer el challenge Body Cup Challenge Que se trata de quitarle La tapa a la botella Con una patada Ya hemos visto muchos youtubers Que han hecho este reto Como los polinesios Que Rafa le dejaron muy bien Lo que hacen los youtubers no entran ahora El challenge consiste en Tirar la tapa sin Tirar la botella Y como que tirar una Una patada Y que se Tire la botella Si se cae la botella Junto con la tapa pierde Si no la tumbas y si se cae la botella Pierde también Y si no la tumbas Por nada y no se cabe Pues otra oportunidad como quiera Vamos a jugar piedra, papel o tijera Para ver quién Va a empezar Piedra papel o tijera No 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 puedo Una 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 La doy más falta que esto Y a ver si la va a lograr Ya que el tiene los pies así Bueno, dijiste que tenía que dar esto Así, así Tienes que la patada hay que tumbarla Si la tomo hice Tira la fombra Sin tumbar la botella Eso se chale Necesitas darle tiro, Andrea No se tiro nada, casi no se tiro No se rompió la botella No pude No pude Bueno, ya me voy Sigue mi turno Ya si me voy a arriesgar Ya partí mi pie Dos Ya casi se tiro Casi se caí Sigo yo No, espera Aún no se cae la botella A ver A ver Lo bueno que no se va a sacar Mojo Mojo Se cayó la tapa Pero no se cayó Bueno, un intento más No se moja así tanto, tanto Felicidad de Junior La tumbé pero se me cayó Medio putitito Pero no Y vuelvo de nuevo Mi vieja amiga Como el viejo amigo de Junior Que era un cuchillo Andrita Andrita Arriesgate Arriesgate Ay, rayos Ni haciendo eso puedo Y yo se abrir el refri con los pies Hay que hacer un patado con los dedos Lo estoy cerrando No encuentro fallas en su lógica Andrita, tramposa Ok Se hizo una patada Ok, ya Aunque ya lo cerré Andrle Renuncio No es fuera Ay, no Ya ven Junior tiene los pies chiquititos No Ay, sí, sí, la abrí Pero esta vez se cayó Amiguitos Creo que esto fue un total fail Pero creemos que alguien ganó O fue un empate Empate, empate, empate Empate Ya, ya Se acabó Se acabó Bye Bye Yo lo tumbé más veces Pero también se cayó Andrita no lo tomó ninguna vez Pero se cayó Así que yo tomo como que más puntos No, no Empate Empate Chau El ganador Soy yo No, no, no Yo soy la ganadora No Yo lo tomé mal veces No se les olvide suscribirse Y dar like a nuestro canal Y seguirnos en nuestro Instagram Comentar la parte que más les gustó Y también quién ganó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!